Bienvenidos a la Cueva del Guni, bienvenidos a la lista de reproducción de las mejores películas de bucles temporales en mi opinión. Mi nombre es Tony Gamacho y vamos a continuar con mi recomendación de las 10 mejores películas de esta temática. Ahora toca el número 7, pero si quieres saber cuáles son las anteriores, pulsa aquí. Y si quieres saber cuáles son las siguientes, solo tienes que seguir viendo esta lista de reproducción, porque si ha llegado aquí a través de las recomendaciones de YouTube, a lo mejor no sabes que es una lista. Por cierto, suscríbete, que no lo he dicho en los dos anteriores vídeos, pero en este sí, suscríbete. En el número 8 tenemos El mapa de los instantes perfectos, una pequeña película comedia romántica de adolescentes que también podéis ver en Amazon Prime Video. Llevamos 3 películas, las 3 en Amazon Prime Video, así que como he dicho, solo tenéis que entrar en Amazon Prime Video y poner bucles temporales, y salen mogollón de películas. En esta ocasión tenemos a Catherine Newton, que es una actriz que lo está petando muchísimo en estos momentos. Esta película es de 2021, hice crítica hace aproximadamente un mes de ella, y como os digo, es una película que es una comedia romántica, de un chico de unos 17-18 años que está viviendo en un bucle temporal desde hace ni se sabe cuánto tiempo, hasta que un buen día descubre que hay otra chica viviendo en ese mismo bucle temporal, también desde sabe Dios cuánto tiempo. Y bueno, pues tratan de intentar encontrarse cada día para pasar el día juntos y poder hacer cositas. ¿Qué ocurre? Como siempre en este tipo de películas y en este tipo de historias, pues se acaban enamorando, pero antes de enamorarse, lo que tienen que hacer es pasar el día descubriendo los mejores instantes de ese día, porque tanto él como ella van descubriendo cosas diferentes, que van ocurriendo cosas chulísimas que a ellos les gustan mucho, como por ejemplo una tortuga pasando en la calle, o una cosa bonita de un niño, lo que viene siendo pequeños instantes, que son para ellos bonitos, de ellos les llaman los instantes bonitos, los instantes más perfectos, las pequeñas cosas perfectas, y básicamente van haciendo un mapa de la ciudad, donde están esos instantes y a qué horas ocurren. Y pues se tiran la eternidad, porque están eternamente dando vueltas, esta gente se ha ido a entender que llevan en el bucle temporal ni se sabe cuánto tiempo, pues les vemos como cada día, de vez en cuando, pues van a visitar esas cosas y van buscando otras cosas para rellenar ese mapa de pequeñas cosas perfectas, ¿no? Lo mejor que tiene esta película, pues sobre todo en la interpretación de Katherine Newton, que está muy bien, es una actriz como la copa de un pino, y que bueno, pues es una comedia muy ligerita, es una historia muy ligera, muy de ver tranquilamente, no se comen la vida, no nos explican cómo caen en el bucle temporal, simplemente ya conocemos a ambos personajes dentro de ese bucle temporal y cómo intentan salir de él, pues intentando analizar lo que viene siendo la teoría cuántica, porque es que es lo que tiene, si te tiras la eternidad viviendo un bucle temporal nueve, te da tiempo a estudiar cosas cuánticas e intentar salir de él. Total, que es una película que es divertida, está bien hecha, tiene un ritmito muy majo y es cortita y se ve perfecta, es una película perfecta para ver un sábado por la tarde, con sofá y mantita, o sea, ya os digo, eso sí, como he dicho, es mucha temática adolescente, como ya también tuvimos en la película número 9. Y bueno, como punto negativo que pueda tener este mapa de las pequeñas cosas perfectas, el punto negativo que tienes, pues que dejan un poquito de lado la ciencia ficción de todo lo que viene siendo el bucle temporal, la historia del bucle temporal, o por qué ocurre el bucle temporal, para tratar de emocionarnos con las cosas que van viendo. Lo que quieren es que tú acompañes a estos dos personajes en su camino hacia encontrar la perfección de un día imperfecto, básicamente, ¿no? Y este ha sido el número 8, si quieres saber cuál es la número 7, solo tienes que esperarte a que acabe este vídeo y te saldrá en mitad de la pantalla. Y si quieres ver las anteriores, pues aquí, en la lista de reproducción. ¡Gracias!